Tengo un jardín en mi casa que la mata es re bonito y no tengo quien me lo riegue y lo tengo muy secreto. Yo cuando soy jardinera y me gusta trabajar por la noche aunque no quiera me lo tengo que regalar. Se están riendo. Usted también se está riendo. Y al acostarme y al levantarme lleno de agua mi recadera y... Con la falda muy recogida y hoy regando de esta manera. Ahora esté más lindo y luego está la arena y un par de chorritos a la red. Eso iba a decir yo. ¡Nadera! Pero me ha pasado bien. Porque acabo tan mojado que lo tengo que también chupan chalera. Maestro, ¿cómo se me pone usted en medio? No es por nada, pero yo me quería agarrar a Santiago de la trompeta con esos melenitas tan guapas que tiene. No me encuentro de un jardinero y es el caso extraordinario que entre tanto caballero no hay alguno voluntario. No se asuste si le invito a que venga a trabajar porque como es tan chiquito tiene poco que regalar. Y si hay alguno que haya escucharme dichoso afecta a mi recadera y yo. Le prometo que lindas legiones salen regando de esta manera. y yo no lañez y yo no lañez de la cámara me he quedado y yo no lañez de la cámara que me fui a la cámara y se me assustará un pecho y de la cámara que me han hecho Pero me fastidia que me quedan, porque acabo de mojar, que me tengo que cambiar chupanchar.